Bien, vamos a por la máscara de Egipto, vamos a entrar en la casita de música. A ver, tenemos que entrar con cuidado de que la niña no nos vea. Vamos a ver, creo que no se puede hacer en la primera, pero yo lo voy a intentar. No. Vale, pues nada, ahora simplemente la muchacha se mete dentro de la casa, pero nosotros no vamos a estar esperando a que salga. Creo que sale cada dos minutos, pero yo no voy a estar esperando. Simplemente le ponemos una bomba en la puerta y saldrá para ver qué es lo que ha pasado. Así que ya sabéis. Cuando la niña se mete adentro, basta con ponerle una bomba en la puerta y ella saldrá. Yo me pongo detrás de la casa porque no sé hacia qué lado se va a ir. Y tenemos que entrar desde el lado contrario para que nos vea, vale. Se va hacia la derecha, así que nosotros entramos por la izquierda. A ver, cuando esté más o menos lejos. Me quito la capucha de conejo por si acaso hace demasiado ruido. Y entramos, perfecto. Bien, pues aquí dentro de un armario encontraremos a su padre, que está maldito. Tendremos que tocarle la canción de curación, evidentemente. ¡Míralo! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué le ha pasado en el labio? A ver, así. salvado ah vale que su boca ya era así de por si que morros tan protuberantes pobrecito ahí tenemos nuestra máscara de Egipto maravilloso ya tenemos la careta de Egipto y ya podemos hablar con las momias así que vamos al pozo por nuestro escudo espejo venga vamos a conseguir ese escudo espejo para poder avanzar por el castillo de Icana y dentro del castillo de Icana conseguiremos la la elegía al vacío que es la melodía que necesitaremos para entrar dentro del templo y también para superarlo a ver vamos a equiparnos no tengo flechas así que voy a intentar acertarle a Tinkle con el Deku no creo que sea muy difícil vamos a ver yo creo que puedo acertar lo malo es que los disparos del Deku no siguen una trayectoria recta me cago en la leche ese le ha dado yo juraría que le ha dado no pasa nada no pasa nada intentamos desde un poco más cerca a ver ahora dale 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 si perfecto ya me encanta este personaje venga vamos a por nuestro mapa hay que tener todos los mapas hay que conseguir todos los mapas porque también es parte es parte de los objetos que se tienen que conseguir para completar el juego al 100% perfecto vamos allá así cuando sean las 4 las 4 y media de la tarde tenemos que ir a la posada del puchero en la ciudad reloj y hablar con la tía de la posada llevando la máscara de café y puesta para realizar también esa misión secundaria y completar el cuaderno de los bombers que ya todo lo que nos queda para completar el cuaderno de los bombers es ayudar a café y a su amada y bueno y a su madre y a su padre que eso se hace todo en una misma misión en un mismo ciclo a ver nos ponemos la careta de Egipto este es el que nos pide la poción azul así que vamos allá le damos la poción azul y por este recorrido conseguiremos agua peces y agua de manantial que es lo que necesitaremos para conseguir leche una vez que vayamos por el camino por el otro camino por el camino de la otra momia y de ese modo seguir avanzando hasta el final hasta donde está el escudo espejo bien vamos a ver vamos a coger también agua que también hay un zombie que nos pide o sea hay una momia que nos pide H2O que es agua básicamente así que ya está vamos a ponernos aquí el Deku para pasar rápidamente por encima de estas cosas sin que nos hagan pupita vamos allá perfecto vale creo que esta momia de arriba de arriba es la que nos pide H2O si H2O y bueno dentro de esta sala lo que hay no es algo necesario para seguir avanzando por el pozo pero como esto es una guía completando el juego al 100% yo os voy a mostrar lo que hay en todas las salas aquí dentro de esta parte todavía no podemos seguir avanzando porque necesitamos conseguir bichos en total para conseguir entrar a todas las salas en cuestión de bichos necesitamos 3 botellas con bichos este nos pide un pez y bueno aquí dentro de esta sala conseguiremos el agua de manantial que es bueno no va a ser muy fácil de conseguir y también tenemos peces necesitamos coger un pez más porque hay otra momia también por el otro camino que nos pide un pez y bueno el agua de manantial si queréis cogerla ahora o si queréis cogerla más tarde cuando lleguéis a la momia que os pide agua de manantial la momia que pide el agua de manantial es una que dice dame algo algo caliente que sirva para derretir el hielo o algo así entonces pues eso agua de manantial hija de perra la mano no me ha dejado cogerla vale hay que ser más rápido hay que ser más rápido lo malo es que esta mano no se la puede matar o por lo menos yo no conozco ninguna manera de matarla a lo mejor ah cabrona a lo mejor con bomba se puede pero bueno paso de matar podré coger el agua sin que me mate así que bueno lo que os estaba diciendo si veis uy madre mía si creéis que el agua se os va a enfriar por el camino porque no sabéis muy bien exactamente el recorrido que hay que hacer donde está la momia que os pide que os pide el agua de manantial pues tratad primero de de llegar hasta esa momia y una vez que lleguéis a donde está la momia que os pide el agua de manantial pues volvéis aquí cogéis el agua de manantial ya vais corriendo corriendo a toda velocidad hacia esa momia para darle el agua de manantial antes de que se enfríe yo creo que me va a dar tiempo a llevársela por esa razón la he cogido ya así que vamos 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 corre pequeño deku hay que llevarle el agua de manantial antes de que se enfríe vale las momias que nos piden bichos nos piden o sea hay algunas momias que nos piden dame algo pequeño y crujiente estas momias lo que quieren que les demos son bichos embotellados y dentro de esas salas solamente hay rupias o sea las momias que nos piden bichos no esconden nada realmente importante para seguir avanzando en lo principal pero nos llevan a o sea dentro de las salas que custodian hay rupias entonces pues eso si queréis conseguir rupias dadle los bichos y entrad en esas salas porque recordad que os dije que una de las cosas que vamos a necesitar ah si esta nos pide nueces deku algo que brille al estallar entonces si no tenéis suficientes nueces deku había otra momia justo al lado de esa que nos pedía un pez creo que nos pedía un pez vivo entonces le dais el pez y dentro de aquella sala había nueces deku así que ya sabéis le dais el pez a la otra conseguid las nueces deku y ya os venís por aquí para darle el agua de manantial a esta momia y bueno aquí dentro tenemos tenemos la leche la vaca que nos dará leche al tocarle la canción la canción de epona vamos a ver pensaba que había bichos en el suelo vamos a conseguir leche y por el otro lado la momia que hay en el otro lado creo que nos pide bombas y dentro de la otra sala tendremos un big boy el big boy también es necesario para para seguir avanzando o sea que el big boy hay que cogerlo hay que cogerlo si así solo hay dos big boys en todo el juego uno está aquí y el otro está en la en la tumba que se abre y el tercer día en el cementerio así que evidentemente no vamos a esperar no vamos a adelantar el juego hasta el tercer día solo para para completar esto porque hay muchas más cosas que hacer después de esto como el castillo y cana y la mazmorra y todo eso así que pues eso solo hay dos big boys en todo el juego uno está en la tumba que se abre en la noche del tercer día y el otro está aquí en esta sala así que en esta sala a esta sala hay que venir sí o sí para conseguir al gran poe que se encuentra aquí dentro y matarlo porque otra de las momias los que nos pedirá será el espíritu de este fantasma así que es totalmente necesario vamos a poder vamos a coger a ver si en estos jarrones tiene que haber flechas porque si no claro siempre en la sala siempre nos dan lo que necesitamos siempre que nos encontramos con un enemigo o un puzzle que requiere algún objeto ya sabéis que por ahí cerca ese objeto va a estar disponible así que bueno si queréis completar el pozo este al 100% y entrar en todas las habitaciones y conseguir las 150 rupias que se pueden conseguir en las salas extra en las salas donde están las momias que nos piden los bichos pues o sea son 150 rupias en total son 3 salas las que hay de estas secundarias y hay 50 rupias en cada una de ellas así que ya sabéis si queréis conseguir esas 150 rupias tendréis que que venir aquí al pozo con con la poción azul y bueno y las 5 alubias mágicas que son totalmente necesarias para para poder para poder avanzar por el recorrido principal y si no si pasáis de coger las 150 rupias y no queréis completar el pozo al 100% pues basta con que compréis un bote de leche y recojáis algún pez por ahí fuera y bueno y las 5 habicholas mágicas y ya está esto ya os lo dije antes pero os lo recuerdo por si por si se os olvidó a ver fantasmita donde estás ven aquí ya le tiene que quedar poco fantasmita ven aquí aquí está cabrón me ha dado no pasa nada toma hijo puta uff dios mío esto también es parte de la alergia por culpa de los mocos se me llena se me llena la 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 mierda esta como se llama la caja torácica se me llena de gases o lo que sea en fin vámonos no pasa nada